Soy Alberto Montalbá, soy médico de rehabilitación, especialista en dolor y patología neurológica y junto a mi socio y compañero David Jimeno hemos desarrollado una plataforma mediante la cual con algoritmos de inteligencia artificial intentamos mejorar la eficiencia del proceso de una consulta médica, permitiendo un cribaje de los pacientes, reducir las pruebas complementarias e intentando agilizar o reduciendo todos los tiempos de consulta dirigidos a poder dedicar un mayor tiempo a la consulta con el paciente. Nos encontramos en fase D, tenemos un producto mínimo viable y estamos empezando a implantarlo en algunas clínicas privadas. Muchas gracias al PAR Scientific por la oportunidad que nos han dado de seguir avanzando con el proyecto y poder pasarlo al siguiente escalón.